Cuando iba al cole, iba a la casa del mamá y le daba alfiler que dijo desde arriba, dentro del cole y le despacito le despacito le daba de dos. Luego cuando era más mayor, pues me metía dentro de una casa. A la que me parecía mucho y me parecía mucho, para ser mucho más feliz hay que leer muchos cuentos. ¿Veis? Por la noche, ¿verdad? Sí. Al crear un muro, un libro de las noches. ¡Sí! ¡Sí! ¡Machín! Y afuera. Sé que podía contarle a los niños y a las niñas una historia bonita sobre la papelón de Guadalupe. Y empezó a seguir en el tropeño. Pero necesitábamos un personaje como los pequeños, que se pusieron. Que pudieran volar con las rodillas, que pudieran sentar los techos, a las rodillas, a las rodillas y a las rodillas y pensé que en el tropeño es lo que tiene. Pensé en San Miguel. Y había leído muchos, muchos libros sobre la Catedral de Guadalupe. Y entonces, ¿qué mierda cómo aparecían los libros que le veían? ¡Lindos! Todas las cristalenas, ¿sabéis lo que son las cristalenas? Son estas ventanas de color... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!